Tamara Gorro sabe siempre cómo entretenerse y así lo ha demostrado a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo muy divertido bailando con su hija Sheila. En él aparecen montadas en un tren, y aprovechando los ratos muertos improvisaron una coreografía. La niña cada vez está más mayor y eso se nota en todo lo que hace porque cada vez está más espabilada. La pequeña sigue muy bien al ritmo de su madre mientras bailan, Taki Taki, una de las canciones de reggaetón del momento. La influencer ha pasado el fin de semana en Madrid, porque iba acompañada por sus dos hijos y cogió el ave dirección Valencia, donde vive desde que su marido, Ezequiel Garay, juega en el equipo de la ciudad. Eso sí, siempre que puede se escapa a su ciudad para pasar tiempo con los suyos y para que sus niños disfruten del lugar en el que ella creció. La también escritora ha anunciado que muy pronto publicará un nuevo libro, y es que está imparable. Tamara Gorro disfruta de la vida al máximo así como de su familia por lo que se puede apreciar a través de los vídeos de YouTube. Punto. Feliz con la familia que ha creado, sus hijos se han convertido en su prioridad y son varias las ocasiones en las que enseña cómo se divierte con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.